Hola, ¿qué tal? Le habla Betty Ríos, con un nuevo capítulo de Ecología y Salud. Seguro no sabías o no conocías los beneficios de la hierbabuena. No solo sirve para realizar los mojitos con hierbabuena o menta, también nos sirve para la digestión, es antiespasmódico, te ayuda con los gases acumulados en el tubo digestivo, es antiinflamatoria, antiséptica, relajante emocional. Ayuda para el tratamiento y es muy eficaz en el caso de las menstruaciones dolorosas, es antiparasitaria, cura, ayuda a curar las quemaduras, muy útiles en casos de quemaduras aplicando compresas de hierbabuena sobre la zona afectada. Analgésica, en general, es un relajante. Bueno, espero que les hayan gustado estos 10 tips que les di sobre los beneficios de la hierbabuena. Nos vemos en un próximo capítulo de Ecología y Salud. Bye-bye.